Hoy hablaremos del capítulo 175, temporada 3 de Arkai. Comencemos. Este capítulo comienza con Miran y Reyyan. En la cocina de la mansión Umut estaban Dilcha, Azra, Asiye y el cocinero. Miran les dice, quiero hablar a solas con mi esposa, ¿pueden salir por favor? Todos se van y Reyyan lo mira, algo nerviosa. Ella le dice, ¿quieres que te prepare algo? ¿Un sándwich? Miran se acerca a ella y le pregunta, ¿dónde llevaste a Azra? Reyyan le dice, al camino de piedra. Miran le dice, parece que hubieras hecho un recorrido por toda una colina. Reyyan le dice, ¿de dónde sacas eso? El teléfono de Reyyan empieza a sonar. Es una llamada de Macfuz. Ella oculta su celular y Miran le pregunta, ¿quién está llamando a esta hora? Reyyan nerviosa le dice, es mi madre. Luego la llamó. Reyyan cortando unas verduras se corta un poco el dedo. Miran le pone una bandita y Reyyan solo lo mira, algo triste. Ella es consciente que le está mintiendo. La escena cambia a Yaren. Ella está con Haddan en su habitación en la mansión Sadoglu. Sihan entra a la habitación y ve a Yaren maquillándose. Sihan le pregunta, ¿qué haces? Yaren le dice, ¿acaso no ves? Me estoy maquillando. Sihan le dice, ¿por qué lo haces? No es adecuado. Tu esposo acaba de fallecer. Yaren le dice, lo sé, yo lo maté. Haddan le dice, no digas eso, hija. Yaren dice, ¿qué puedo hacer? No puedo mentir. Sihan le dice a Yaren, tu madre está devastada y yo también. Trata de controlarte, por favor. Yaren solo los mira y Haddan dice, le quedaba un poco de cordura, pero ya la perdió. Deberíamos llevarla a un hospital mental. Yaren empieza a reír y se mira al espejo. Sihan dice, ¿acaso no la escuchas? Se la pasa diciéndole a todos que ella mató a su esposo. Yaren sigue riéndose muy fuerte y Sihan le grita, deja de reírte. Yaren se pone de pie y dice, ¿acaso crees que esto es reírme? ¿Ustedes me enseñaron a reírme? ¿A vivir? ¿A amar o llorar? Sihan solo la mira y Yaren les grita, ustedes solo me enseñaron a tener miedo. A ustedes, al abuelo. Me casé con Harun y le tenía miedo. Ahora le tengo miedo a Fusum, Sihan le dice. Si tanto miedo le tienes, aprende a controlarte. Si este asunto de Harun sale a la luz, entonces, en ese momento, se abre la puerta y entra Azat. Él logra escuchar esto. Se acerca a su padre y le dice, tú lo hiciste, ¿verdad? Tú mataste a Harun. Yaren ríe y dice, te equivocas, yo lo. Sihan la interrumpe, le dice, cállate. Sihan mira a Azat y le dice, yo maté a Harun. ¿Estás feliz ahora? Ve con la policía. Entrégame. Haddan dice, te estás escuchando, Sihan. Nuestro hijo no nos lanzaría al fuego. Sihan dice, déjalo que él haga lo que quiera. Azat dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no pensaste en nosotros? No puedo ni verte a la cara. Azat está por irse y Sihan lo detiene y le dice, si tanta vergüenza te doy, lo lamento. No puedes elegir a tu padre cuando naces. Por otro lado, Firat va a la mansión Aslanbey. Él llega, entra y ve a Fusum hablando por teléfono. Fusum dice, tienen que encontrar a Azize antes del amanecer, si no, se desatará una tempestad. Fusum corta la llamada y Firat le dice, así que decidió invadir la casa a mi madre, ¿no Fusum? Sus hombres les dispararon a mis hombres y entraron rompiendo la puerta. Fusum le dice, no tengo problemas ni contigo ni con tu madre. Tú eres mi sangre, yo solo estoy buscando a Azize. Firat le pregunta, ¿por qué? Fusum le dice, ella tiene algo que es mío, pero como siempre desapareció. Firat dice, dígame qué quiere, qué quiere para dejarnos en paz a Gonul, a mí y a Miran. Fusum le dice, ustedes no pueden dármelo, solo a Azize. Le arrancaré el corazón si es necesario, pero recuperaré lo que es mío. Firat ríe y le dice, le gusta eso, ¿verdad? Arrancar el corazón. Fusum dice, me preguntas eso cuando la tierra donde descansa mi hijo aún está húmeda? Yo no estoy hablando de mi hijo, estoy hablando de mi hija, la que me quitó Azize. Gunesh, tu sangre. ¿Ahora entiendes por qué busco a esa mujer? Firat queda totalmente sorprendido. Regresamos a la mansión Umut. Vemos a Reyyan en su habitación. Ella llama a Magfuz y le pregunta cómo está Azize. Magfuz le dice, ella está bien, solo tiene un poco de fiebre, como lo dijo Azra, pero estoy haciendo todo lo que me indicó. Reyyan dice, no permitas que Azize cometa alguna irresponsabilidad. Magfuz le dice, no te preocupes, yo la estoy vigilando, confía en mí. Reyyan le dice, está bien, mañana iré temprano. Miran entra a la habitación, él acababa de salir de tomar un baño. Reyyan le seca el cabello y Miran le dice, no quiero presionarte, a veces pienso que debe ser por el embarazo, pero ¿por qué ya no me miras a los ojos cuando me hablas? Reyyan le dice, tú no me estás viendo cuando te hablo, por eso no te das cuenta. Miran le dice, te conozco y por eso te digo esto. Reyyan le dice, entonces no me conoces bien. Miran la mira fijamente y le dice, entonces mírame ahora mismo y dime que no estás actuando de forma extraña. Reyyan le dice, no, solo es mi hijo, me siento un poco cansada. Ella se recuesta en la cama y empieza a llorar. Miran se recuesta enfrente de ella y le dice, está bien, no tienes que llorar, yo fui un tonto, estás cansada por todo lo que ha pasado y yo te estoy presionando. Reyyan le dice, discúlpame por hacerte sentir de esa forma, pero tengo una buena noticia, Umut pronto estará durmiendo con nosotros. Ahora te toca decir algo bueno a ti. Miran dice, mañana será otro día. Reyyan solo llora y Miran la abraza, consuela y ambos intentan dormir. Por otro lado vemos a Fusum, sus hombres buscan a Azize por toda Midyat, pero no la encuentran, ella solo enfurece más y más. La escena cambia, Azize, ella despierta y ve a Magfuz en frente de ella, Azize le pide ayuda, le pide que la deje ir. Magfuz le dice, que eso no es posible, necesitas descansar. Azize le dice, ¿por qué me estás ayudando ahora si todo este tiempo intentaste acabar conmigo? Magfuz le dice, estaba tratando de acabar contigo por Reyyan. Azize le dice, hacemos todo por nuestros hijos, por eso ahora debo irme. Magfuz le dice, no hagas esto, no estás bien. Azize intenta pararse y dice, tengo que irme, tengo que irme. Magfuz le dice, se lo prometí a Reyyan, no te dejaré ir a ningún lado. Azize le dice, te lo estoy pidiendo como madre, tú también harías todo por tu hija, sufres por ella, por eso sé que me puedes ayudar, necesito irme, ayúdame, o si no, pasarán cosas muy malas. Magfuz solo lo piensa, Magfuz se queda pensando, se pone de pie y abre la puerta. Azize sale de la cabaña, ella le agradece y se va, es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Reyyan en la entrada de la mansión Umut tomando café, en ese momento sale Miran, él le dice que irá a hacer algunas cosas. Reyyan se acerca a él y le pregunta si puede ir con él, tiene que decirle algo. Miran le dice, no te preocupes, más tarde cuando venga hablaremos. Miran se va y en ese momento sale Azra de su habitación, se acerca a Reyyan y le dice, necesito que me digas qué está pasando. Primero llegando aquí, un camión intenta matarnos, luego alguien apuñala a Azize y tú la escondes y no dices nada, dime qué está pasando. Reyyan le dice, por ahora solo puedes saber eso, nadie puede enterarse de lo que le pasó a Azize. Azra le pregunta por qué, ¿acaso cometió un error al ayudarla? Reyyan le dice, mira, solo te diré que el pasado de la señora Azize no es tan limpio como tú crees, pero cuando sea el momento Miran te hablará de eso, pero por ahora no digamos nada. Azra le dice, está bien, entonces cuando él llegue por la noche hablaré con él. Reyyan le dice, ¿me estás amenazando? Azra le dice, solo quiero saber si la gente que está ahora con mi madre son buenos para ella. Reyyan le dice, cuando estabas estudiando, ¿estabas tranquila al dejar a tu madre con Azize? No seas injusta con Miran. Azra le dice, cuando yo me despedí de mi madre en ese entonces, ella estaba muy tranquila. Reyyan le dice, ¿piensas que Azize es una santa? ¿Qué santa separaría a su madre de su hijo y a un hijo de su madre? Es más, les hizo creer a uno que el otro estaba muerto. Azize encerró a tu madre en esas cuatro paredes, haciéndole creer a todos que ella estaba enferma, pero no era así. Azra le dice, no, eso es mentira. Mi madre no me mentiría todo este tiempo y se quedaría callada. Azra está a punto de salir de la mansión y justo ve a Dilsha en la escalera. Dilsha corre hacia su habitación y Azra corre atrás de ella. Entra, la toma el brazo y le grita, dime, dime la verdad, dímelo. Dilsha solo llora. En ese momento Reyyan entra a la habitación de Dilsha. Dilsha la mira muy furiosa y Reyyan dice, discúlpame Dilsha, yo tenía que decírselo. Azra le dice, nadie puede molestarse contigo, yo te obligué a que me lo digas. Azra le dice a Dilsha, dímelo madre, ¿Azize te tuvo encerrada por años? ¿Ella fue el motivo por el cual nunca saliste? Dilsha le dice que sí. Dilsha se arrodilla y llora. Azra le pregunta, ¿tú lo hiciste? ¿Tú apuñalaste a Azize? Dilsha le dice, sí, yo lo hice. Lo hice para que no vuelva a separarme de mis hijos. Azra llora y sale corriendo y se va a su habitación. Luego de un rato Reyyan está en la cocina. Azra entra y le dice, vamos a ver a Azize, hablaré con ella. Dilsha entra a la cocina y se queda viendo sorprendida a Azra. El cocinero dice, ni hablar, no se irán de aquí sin desayunar. Azra dice, no tengo hambre, ya me iré. Azra sale de la mansión y Reyyan va atrás de ella. Ambas van camino a la cabaña. El auto de Fusum llega a la mansión Umut. Ella baja con sus hombres y en la puerta de la mansión estaban los guardias. Fusum les dice, chicos, déjenme pasar, yo no soy una enemiga. Los guardias dejan pasar a Fusum. Dilsha se encontraba en la terraza. Ella ve a Fusum y se pregunta, ¿por qué vino? Dilsha empieza a recordar las palabras que Azize le dijo antes de apuñalarla. Ella le dijo, Azra es hija de Fusum. Fusum ve a Dilsha y le pregunta, ¿cómo está? Vine aquí a buscar a Reyyan y preguntarle, ¿dónde está Azize? Fusum sube las escaleras y Dilsha solo la mira y le dice, solo estoy yo. Fusum se acerca y le dice, ahora veo que estás bien junto a tu hijo y tu hija. No sabía que tenías una hija. Dilsha dice, fue después. Fusum le dice, mira Dilsha, yo no soy tu enemiga. Yo te saqué de las manos de Azize y te reuní con tu familia. Ningún mal vendrá de mi parte. Dilsha le agradece y Fusum le dice, lo que Azize te hizo a ti, también me lo hizo a mí. Ella también me quitó a mi hijo. Esa bastarda es enemiga de las dos. Dilsha pregunta, ¿dónde está tu hijo? Fusum le dice, muerto. Dilsha queda sorprendida y Fusum le dice, ahora Azize está mostrando un rostro de arrepentimiento. La inocente de Reyyan le cree. Dilsha le dice, yo conozco demasiado bien a Azize, no me dejaré engañar por ella. Fusum le dice, de alguna u otra manera, si necesitas algo, avísame. Dilsha le agradece y Fusum se va. Fusum sale de la mansión Umut y llama por teléfono a Reyyan. Ella le dice, vine a tu mansión, pero no estabas. Te quería preguntar si sabes dónde está Azize. Ella dijo que me iba a dar a mi hija, pero desapareció. Ayer fue la última vez que hablamos y luego desapareció. Reyyan se encontraba fuera de su cabaña con Azra. Fusum le dice a Reyyan, escúchame bien. Si sabes dónde está, dímelo, porque el tiempo se está acabando y empezaré a hacerle daño donde le duele. Reyyan pregunta a qué se refiere con hacerle daño donde le duele. Fusum le dice, tú eres una joven inteligente, ¿dónde se le puede lastimar a una madre? Reyyan se pone nerviosa. Ella sabe que es haciéndole daño a su hijo y nieto, Hazar y Miran. Fusum le dice, dile Azize que salga del hueco donde se metió y me devuelva a mi hija. Si no, ella no volverá a ver el rostro de su hijo. Reyyan nerviosa dice, no te atrevas a hacerle daño a nadie. Azize te dará a tu hija, no te preocupes. Fusum le dice, dile que aparezca. Si no, te quedará sin padre y sin esposo. Se acabará tu hogar. Fusum corta la llamada. Está por irse y Nasu sale de su mansión. Elbea Fusum se acerca a ella y le pregunta, ¿dónde está Azize? Fusum le dice, es justo lo que iba a preguntarte. Nadie sabe mejor que tú dónde está Azize, ya que si ella no aparece, podría pasarle algo a tu hijo. Nasu le dice, ¿qué quieres decir con eso? Si te atreves a tocarle un pelo a mi Hazar, te juro que no seguirás con vida. Fusum ríe, sube a su auto y se va. El capítulo acaba con Reyyan y Azra. Reyyan le grita a Magfuz, ¿cómo pudiste permitir que Azize se fuera en ese estado? Me dijiste que confía en ti, que la cuidarías, que no me preocupe. Magfuz solo le dice, discúlpame, pero ella tenía que irse. Reyyan llorando dice, ¿cómo podré ahora proteger a mi padre y a Miran? Magfuz toma el hombro de Reyyan y le dice, la herida de Azize aún sangraba, ella tuvo que irse para proteger a su hijo, sin importarle su propia salud, ella tendrá éxito, créeme. Reyyan solo llora y Magfuz le dice, ve a casa y descansa, cuida a tu bebé, descansa. Reyyan dice, estoy tan cansada de ser puesta a prueba con la vida de mis seres queridos, creo que tenías razón desde el inicio, ojalá nunca hubiera nacido. Reyyan llora desconsoladamente y Magfuz la consuela. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.